Mensaje Celestial Mensaje Celestial a la raza oprimida de la Tierra La raza de los perros de diamante Suben y resbalan en las aceras de los rascacielos La casta de los gatos de diamante Arañan a los coches de metal 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 con la llave 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.